Bueno, hoy venimos a hablar de reimaginarnos la experiencia del cliente con las soluciones de inteligencia artificial. Es momento para estar entusiasmado, o sea, esto va muy rápido de la inteligencia artificial y es espectacular. Nuestro CEO Satya abre las presentaciones diciendo que estamos en la era de los copilotos, copilotos con minúsculas, o sea, la era de los asistentes. Un poco, vengo a contaros un poco qué es esto, cómo está aterrizando, cómo ayuda a la experiencia del cliente y cuál es la visión que le estamos metiendo en todos nuestros productos para los próximos, bueno, desde ya, para las próximas semanas y meses. Transforma la forma de trabajar, la forma de interactuar, cómo nos comportamos entre nosotros y desde luego, pues, como sabéis, viene para quedarse. O sea, ha habido mucha polémica al respecto, pero al final el valor que aporta es indiscutible. La gente de ProWare es quien inicialmente nos echó un cable para ayudar a organizar todo esto. Yo tenía claro que queríamos también que mucho conocimiento residiera en el club. Entonces, ese acompañamiento ha sido constante con la gente de ProWare, nos ha ido acompañando, pues, en todas estas soluciones. Fue faseado, no entramos con Customer Insight y con Marketing todo a la vez. Primero vimos Customer Insight, hicimos todo el plugin de las tuberías y en todo momento ProWare estuvo ahí acompañando, estuvo incluso liderando algunas fases del proyecto y luego, pues, nos dijeron, oye, el paso lógico siguiente es implementar aquí la parte de marketing, ¿no? Y es lo que llevamos haciendo. Llevamos un año con la parte de marketing y el cambio ha sido brutal. El IoT, la I avanzada que tiene en cuenta el comportamiento predictivo y demás, hay piezas que son más difíciles de conseguir, pero que se pueden conseguir dentro de una plataforma, ¿vale?, conectada, extensible y que me permite ir adoptando, pues, las distintas piezas en función del grado de madurez que yo tengo y de los recursos disponibles. Pablo Martín, como decíamos, es el Project Manager del proyecto de VitalDent en ProWare y nos va a contar esa experiencia de cómo desde VitalDent, pues, han vivido el reto de, pues, al final de un proyecto que tiene VitalDent en marcha, que yo lo estoy llamando VitalDent, pero ya tiene otra denominación y Pablo nos va a contar un poco más de ello, que es cómo segmentar el mercado en el mundo de la asistencia sanitaria dental y cómo utilizar esas capacidades de segmentación para llegar a distintos tipos de clientes en base a las necesidades de cada uno de ellos. Y yo creo que nos vas a contar un poco más de ello, así que muchísimas gracias, Pablo, te dejo a ti. Os voy a contar un poco en qué consistió la transformación digital que hizo la empresa para poner la experiencia de cliente en el centro de todas las interacciones. Se ha establecido que por cada dólar invertido hemos conseguido un beneficio de 3,5 y esto solamente en 14 meses, ¿no? Hay que agradecerte, Paula, la presentación, todo el equipo que ha presentado, especialmente VitalDent, Valencia Club de Fútbol y el apoyo de ProWare en este caso. La verdad es que ha sido una mañana espectacular. Yo creo que hemos tenido mensajes de cómo la inteligencia artificial nos va a cambiar la forma de trabajar, cómo ser más eficientes y sobre todo cómo acercarnos mejor a nuestros clientes y ser capaces de cumplir ese reto que tenemos, ¿no? De personalizar en tiempo real, automatizar procesos y dar respuesta a esa demanda cada vez más exigente que tienen los clientes de nuestras organizaciones. ¡Gracias!